Hola, yo soy Ana Galena y estoy convencida de que la vida es más alegre con flores. En esta ocasión me invitaron a visitar el rancho Zen Grow, ubicado en Valle de Guadalupe, Baja California, México. En este lugar cultivan verduras orgánicas y además cultivan flores comestibles y otras flores de ornato que ayudan con la polinización de las plantas. La pasamos muy bien y aprendimos mucho. Este recorrido lo puedes ver en mi canal también. Durante el tour aproveché y corté algunas flores para hacer esta belleza que ves aquí. También realicé otro arreglo campirano para centro de mesa que está padrísimo y que podrás ver en mi canal. Quédate conmigo para ver el proceso de este arreglo floral suelto y campirano. Primero vas a tomar una jarra del estilo que gustes y le vas a poner alambre de pollo para que se sostengan los tallos. Selecciona una flor de relleno, que el tallo traiga varias florecitas para formar el armazón de nuestro arreglo floral. Para que no se aprieten los tallos puedes quitar algunos bracitos. ¡Gracias! 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 Vas a ir intercalando varios tallos para dar volumen. A continuación vamos a poner unos tallos de albahaca obscura para dar contraste. Uno de los beneficios de hacer arreglos florales directos al agua es que puedes cambiar de lugar las flores. Seguimos con amaranto rojo, intercalando entre las flores y acomodando en distintas alturas. ¡Gracias! 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 Ya con las flores de relleno y complemento puestas, entonces coloco mi flor de enfoque. También aprovecho para acomodar los botones de estas flores. ¡Gracias! 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 Para finalizar, giro mi arreglo floral para ver en dónde me hace falta alguna u otra flor. Estoy segura que has disfrutado ver la creación de este arreglo floral tanto como yo realizarlo. Únete al reto, alegra tu vida con flores. Como puedes ver, es súper sencillo. No necesitas utilizar forzosamente un cierto tipo de flores. Lo que encuentres, lo que tengas a tu alcance, entre más silvestre, más bonito se ve. Lo importante es alegrar tu vida con flores. Ellas te ayudarán a traer la naturaleza al lugar donde vives. Te invito a que veas nuestro tour por el rancho Zen Grow. Y recuerda que tengo otro tutorial campirano para centro de mesa que puedes ver aquí mismo en mi canal. También quiero saber qué opinas de este tipo de videos y este tipo de arreglos florales. Recuerda, yo soy Ana Galena y en mi canal de YouTube encuentras ideas, tips y sugerencias para alegrar tu vida con flores. ¡Gracias!